En este video vamos a resolver el doceavo problema de la serie de problemas propuestos sobre el criterio de divisibilidad por 7 que se encuentra en tareasplus.com Antes de comenzar vamos a recordar entonces que nos dice la regla La regla nos dice que si yo tengo un número y quiero saber si es divisible por 7 tomo la última cifra, la multiplico por 2 y ese resultado se lo resto al número que resulta de quitarle esa cifra y si después de efectuar esta operación el resultado da 0 o un múltiplo de 7 el número es divisible por 7, vamos a verlo Entonces vamos a observar este primer número, 59211 Entonces lo primero que tenemos que hacer como lo acabamos de mencionar es separar la última cifra que en este caso es el 1, multiplicarla por 2 y restársela al número que queda En este caso el número que queda es 5921 Entonces tendríamos 5921 menos 2 que multiplica la última cifra que en este caso es 1 Entonces esto es igual a tener 5921 menos 2 por 1 igual a 2 y si efectuamos esta operación Entonces tendríamos 5921 menos 2 es igual a 5919 Y observemos entonces que este es un número muy grande con el cual no podemos visualizar claramente si este número es múltiplo o no es múltiplo de 7 Entonces lo que vamos a hacer es convertir este número en uno más pequeño Entonces vamos a realizar el mismo procedimiento Ya acabamos de realizar este número para poder entonces mirar si es múltiplo de 7 o no Entonces vamos a separar la última cifra que en este caso es el 9 La vamos a multiplicar por 2 y se la vamos a restar al número que queda En este caso el número que quedaría sería 591 Entonces tendríamos 591 menos 2 que multiplica la última cifra En este caso es 9, entonces tenemos que esto va a ser igual a 591 menos 2 por 9 igual a 18 Si efectuamos entonces esta operación tendríamos 591 menos 18 es igual a 573 Y observemos que tampoco a simple vista este número podemos saber si es múltiplo o no es múltiplo de 7 Entonces vamos a realizar el mismo procedimiento que hemos realizado con estos números con el 573 Vamos a separar la última cifra que en este caso es el 3 Vamos a multiplicarla por 2 y se la vamos a restar al número que queda En este caso el número que queda es 57 Entonces vamos a hacerlo por este lado tendríamos 57 menos 2 que multiplica 3 Entonces tendríamos que esto es igual a 57 menos 2 por 3 es 6 Esto va a ser igual a 57 menos 6 es igual a 51 Entonces observemos que ya por las salas de multiplicar si nos damos cuenta que el 51 no es múltiplo de 7 Por lo tanto entonces tenemos que 59211 no es divisible por 7 Ahora vamos a observar el segundo número 64652 Entonces vamos recordemos vamos entonces a separar la última cifra La vamos a multiplicar por 2 y la vamos a restar del número que queda de 6465 Vamos a hacerlo por este lado entonces tendríamos 6465 menos 2 que multiplica la última cifra Que en este caso es 2 Entonces tenemos que esto va a ser igual a 6465 menos 2 por 2 que es igual a 4 Si efectuamos esta operación tendríamos 6465 menos 4 es igual a 6461 Y este aún sigue siendo un número muy grande para saber si es múltiplo de 7 o no Entonces vamos a aplicar el mismo procedimiento sobre este número Vamos a separar la última cifra que es el 1 La vamos a multiplicar por 2 y se la vamos a restar al número que queda En este caso quedaría el 646 Entonces tendríamos vamos a hacerla por este lado Tendríamos 646 menos 2 que multiplica a la última cifra Que en este caso es 1 Entonces tenemos 646 menos 2 por 1 es 2 Entonces esto va a ser igual a 646 menos 2 igual a 644 Y aún no podemos entonces visualizar claramente si el 644 es múltiplo de 7 Entonces vamos a aplicar el mismo procedimiento para este número ¿Con qué fin lo hacemos? Para obtener un número más pequeño y saber entonces si el número si es múltiplo o no es múltiplo de 7 Entonces vamos a separar esta última cifra que es el 4 La multiplicamos por 2 y se la restamos al número que queda 64 Entonces tenemos 64 menos 2 que multiplica a la última cifra que es 4 Entonces esto va a ser igual a tener 64 menos 2 por 4 es igual a 8 Si efectuamos esta operación tendríamos 64 menos 8 es igual a 56 Ahora observemos que con este número si nos queda más fácil saber si es múltiplo o no es múltiplo de 7 En este caso 56 por las salas de multiplicar si es múltiplo de 7 Por lo tanto 64652 es divisible por 7 y su división va a ser exacta Vamos a probarlo Tendríamos entonces 64652 dividido 7 Recordemos entonces que el 7 va a dividir al 6 Pero como el 6 es menor que el 7 no lo podemos dividir ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar entonces la siguiente cifra Entonces no vamos a tomar el 6 sino el 64 El 7 en el 64 está 9 veces 9 por 7 es 63 Efectuamos esta resta 4 menos 3 es igual a 1 6 menos 6 es igual a 0 Bajamos el 6 El 7 en el 16 está 2 veces 2 por 7 es 14 Efectuamos esta resta 6 menos 4 es igual a 2 1 menos 1 es igual a 0 Bajamos entonces el 5 El 7 en el 25 está 3 veces 7 por 3 es 21 Efectuamos esta operación 5 menos 1 es igual a 4 Y 2 menos 2 es igual a 0 Y finalmente bajamos entonces el 2 Por cuestión de espacio vamos a hacerlo entonces A continuarlo por acá Recordemos que tenemos el 0 es 42 Ahora el 7 en el 42 está 6 veces 6 por 7 es 42 Lo colocamos en esta parte y efectuamos esta resta 2 menos 2 es igual a 0 Y 4 menos 4 es igual a 0 Y observemos entonces Que como el residuo es 0 Nuestra división es exacta Entonces tenemos que el resultado de dividir 64652 entre 7 Es igual a 9236 Los invito a continuación a nuestro siguiente video Donde vamos a resolver más ejemplos Sobre el criterio de divisibilidad por 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!